Música Bueno, mi nombre es Vanessa Reyes, mi edad es de 22 años y mi ocupación es ser estudiante de comunicación social. Música Cuando llego en las noches es mi hora más frecuente de ver televisión. Música Creo que la televisión de hoy en día es más consciente. Hay documentales que me llaman la atención, muchos en realidad, porque parten del realismo que se vive a diario. Música La parte que más me gusta de Bogotá es el centro. Música Porque las casitas son bonitas, porque los teatros y todo es muy bonito, por la cultura del cachaco rolo que viene de allí. Música La séptima es el lugar que recopila, es el lugar que recoge una suma de actores de todos los niveles, de todas las edades. También se ha considerado la séptima como una especie de corredor cultural, en la cual se pueden apreciar diferentes prácticas, tanto juegos de acomodar los ajedrecistas, los que hacen arte en el pavimento, se encuentran también músicos. Entonces todos ellos también hacen parte de la vida que le da, digamos, el sentido y la vida que se le da a esta calle. Música Sí falta darle el valor al centro, porque mucha gente lo ve como un lugar de riesgo, de peligro, que porque hay mucha gente de la calle. En Bogotá, muchos somos, realmente nos hemos vuelto muy individuales, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y uno anda, digamos, con la mirada al frente, pero con la cabeza en otro lado. Pero en realidad es muy poca la gente que se toma el trabajo de ir en el simple transmirán y alzar la cabeza y mirar los edificios, mirar lo bonita que se ve la ciudad de noche, desde el centro, desde el norte. Por eso es que el olvido es la amenaza más grande que pueden tener todos estos sitios que merecen ser recortados. Música Y son cosas que no se deben perder, que la gente también debe conocer. Que no solamente están las murallas en Cartagena, que no solamente están playas reconocidas en Santa Marta, sino que también hay pueblitos, hay culturas, hay comidas, sabores, olores. Y son cosas que vale la pena rescatar y que se muestran en televisión y es importante. Hagamos juntos la televisión que queremos. Música